¡Sigue! 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 ¡Apúrate ya, coño! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Algo siempre! ¡Sigue! ¡Kahhh! ¡Sigue! ¡Dos! 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 ¡Uno! ¡Está fin! ¡Déjalo! ¡Sigue! ¡C read! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, no mames! ¡Hasta otro grupo, listo! ¡Siempre haces ese! ¡Ya te ponieron, bien! ¡Ya te ponieron! ¡Esa, veanita! ¡Ganó! ¡Ada! ¡Dale! ¡Ojo, eh! ¡Ay! ¡Ojo, Dios! ¡Bravo, güey! ¡Qué putos! ¡Ya, la chingada! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Larga esta! ¡Sí, ya! ¡Tú, párate! ¡También, güey! ¡Otra! ¡Otra, güey! ¡Otra! ¡Ulima! ¡Ulima! ¡Cinco! ¡Din, din! ¡Tres, dos, uno! ¡Dale! ¡Tres, dos, 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 dos ¿Qué pasa? Te vamos a hacer, a un despido, güey. ¿Qué pasa, amiga? ¿Dónde se abre? ¿Ale, gritar? No, güey. ¿Puede? Arriba. Arriba, agarra. Ya, arriba, a parte del... Agarra. Una... ¡Ale, gritar! ¿Ya, güey? ¿Qué haces? ¿Cómo ya? ¡Ah, güey! ¿Qué vas a escuchar? ¿Ya?